Informo al pueblo de Oaxaca que de manera coordinada con la Coordinación Nacional de Protección Civil, su director David León, he hecho la petición formal de la declaratoria de emergencia en el estado de Oaxaca a raíz del temblor que sufrimos el día de hoy de 7.5 grados. Quiero informar que estamos haciendo el planteamiento de la declaratoria para alrededor de 50 municipios y me confirma David León que el gobierno federal hará todo lo posible para acompañar y atender las necesidades de los daños materiales que han sufrido los municipios y las familias oaxaqueñas. Nos encontramos en este momento llevando a cabo la tercera sesión del Consejo de Protección Civil y Seguridad. En estos momentos, en las instalaciones de la octava región militar de Oaxaca en el Salón Multimedios, agradezco y reconozco al General Cordero que encabeza las tareas en esta octava región militar que desde los primeros momentos en la instalación de este consejo nos hemos coordinado y se ha implementado el Plan DN-III. Quiero también dejar patente que estamos también permanentemente en comunicación con David León, director nacional de Protección Civil, con todo el apoyo de la federación. Se encuentran en este momento los responsables de las diferentes áreas del gobierno federal, así como de todos los presidentes municipales del estado de Oaxaca y en este momento se encuentran el presidente municipal de Jojo y de Santa Lucía. Quiero informar primero y dar mi pésame a las siete familias de Oaxaca en donde lamentablemente dos mujeres y cinco hombres han perdido la vida. En la parte de daños materiales, puedo informar en estos momentos que se han restablecido totalmente los sistemas de comunicación del estado de Oaxaca. Tres autopistas federales, seis estatales y dos puentes que tuvieron derrumbes y afectaciones han sido restablecidos. En la parte de infraestructura y bienes públicos básicos, puedo informar que la CFE se afectó en un 5% en los primeros momentos y solo quedan por atender 4.553 usuarios de la CFE que quedarán listos en las próximas horas. También en los sistemas de agua, tanto con agua como sea, nos informan que hay un trabajo normal, pero recalcamos que se han colapsado los sistemas de drenaje y agua del municipio de Juchitán y del Espinal hasta estos momentos. Quiero también informar que hay daños en ya más de 2.000 viviendas del estado de Oaxaca, en más de 55 planteles educativos, 44 de media superior y 15 de educación básica. Quiero también hacer patente que en el sistema de salud, para enfrentar esta pandemia, los sistemas de la red hospitalaria del estado de Oaxaca están trabajando de manera normal y solo hubo afectaciones menores al hospital del IMSS de Huatulco y al hospital de Valles Centrales HRAE de Especialidades. 15 centros de salud también se suman a estas tareas. Quiero también dejar claro y patente que seguiremos trabajando de manera coordinada. Se han incrementado a 85 el número de municipios que en este momento nos informan que tienen algún tipo de daño. Nos informan del área de turismo, que no ha habido afectaciones mayores en las instalaciones y red de hoteles y restaurantes del estado de Oaxaca. Los cuatro aeropuertos del estado de Oaxaca trabajan de manera normal y no sufrieron afectaciones mayores. Se han instalado tres albergues en el municipio de Huatulco para generar tranquilidad y confianza a la población, no por necesidades en las afectaciones mayores de sus viviendas u hogares. Estaremos monitoreando si se deben de mantener estos albergues y ampliar en algunos otros municipios. Quiero dejar patente que se han desplegado en todas las delegaciones DIF suficientes víveres para poder apoyar a la población de la mano de las Fuerzas Armadas. Por último, quiero reiterar el compromiso de los tres niveles de gobierno y, por supuesto, del gobernador con las Fuerzas Armadas de seguir trabajando en lo más importante que es salvaguardar la vida de las oaxaqueñas y los oaxaqueños y restablecer la normalidad para todas las familias de Oaxaca. Muchas gracias.